¿Te imaginas a un zemorfo de la película Alien hecho a base de neumáticos? Así es, esto es posible gracias al artista boliviano Sandro Arellano, quien realizó esta obra buscando crear conciencia ambiental, transformando llantas usadas en escultura de dinosaurios, armadillos y personajes de ciencia ficción. Con este proyecto desea generar reflexión con el manejo de los residuos, un legado para las generaciones futuras. La iniciativa de emplear neumáticos gastados surgió durante la cuarentena por la pandemia de la COVID-19. Al ver la gran cantidad de ruedas botadas en la calle de Cochabamba, Bolivia, Arellano tuvo la idea de poder dar una nueva vida a las gomas de bicicletas, motocicletas y vehículos, volviéndolas esculturas de alto tráfico. Pero, ¿en qué consiste su trabajo? El escultor obtiene el material en las calles y también acude a las bicicleterías o negocios de reparación de bicis, para comprar los neumáticos en desuso. Luego, en su taller empieza a trabajar, empleando poliestireno expandido como relleno de la escultura, y lo recubre con las gomas, dando la forma correspondiente a cada obra. La escultura interna se fija con tornillos para que tenga una buena sujeción y, una vez logra tener la figura deseada, le da el color con pinturas automotivas. El artista asegura que, como las llantas tienen polímeros, son resistentes a la luz del sol y al agua, y da garantía a su labor por unos 20 años. Entre las esculturas más grandes que realizó, está un dinosaurio de cuello largo de unos 3.70 metros por 1.90 de altura, en el cual pueden sentarse hasta tres personas adultas. Arellano comentó que inicialmente hizo las figuras con el objetivo de venderlas, pero al ver el impacto que ha tenido el mensaje que busca dar, se propuso crear un parque ecológico donde exhibirlas, y también promover una cultura de reciclaje, sobre todo en las generaciones que vienen. Gracias por ver el video.